Tu cuillarta y gente para su timpi, cantarini, chacarerata, telecitapa Tu cuillarta y gente para su timpi, cantarini, manachatia, chucara, kamataz, danzu, guacchaca Ucuikeya, kapanpaja, katerainki, bailes, kaka Bailes, tim, manachus, ainki, cancha, pukus, estrijita Muyus, muyus, danza, piki, kasu, ichkanku, telecita Ka bailes, txaka, tu bailes, danzas, pajare, karanki Chakareras, tagatusta, gente, puziche, karanki Bailes, galos, pipas, ganchu, manachus, pipus, ofgara Kamandaz, tam, baile, munda, ni pipas, manatiara Promesantesca, danza y chilla, charin, sulau Vela, takantzak, tachura, puños, pachacuteranqui Ranchu, ikitan, ni napipi, grupas, uaño, sakaranki Hachka, haris, pachau, pimpi, telecita, pureranki Tutas, anmana, manchaku, pananku, naina, karanki Hachka, watas, pajajichun, kauzanki, ja, telecita Jacta, masi, ispa, simipi, kamkas, pa, milagrosita Jacta, masi, ispa, simipi, kamkas, pa, milagrosita Jacta, jacta, ispa, tam, unachung, jentes, mozo, yuchu, jita Baile, txura, puzo, kanku, promesa, tanua, puzu Kaña, pura, txupia, kanku, chakareras, danza, puzu Amani hain, chumanaka, telecita, mañaz, kaiki Nobia, takoa, pikeka, baile, txura, puz, kaiki